Muchísimas gracias, muy buenas tardes y gracias de verdad a todos por estar el día de hoy aquí, un día en el que estoy seguro el Senado se honra al honrar al Maestro Ramón Girard. Maestro, nuevamente muchas gracias por haber aceptado este humilde homenaje que hacemos de corazón y en el entendido de su alto merecimiento. También a la señora Ana María Girard, muchas gracias, muchas gracias por su generosidad. Quiero saludar a dos personas particularmente, al embajador Emilio Rabasa Gamboa y a Miguel Ángel Porrúa, que fueron cómplices y autores intelectuales también para que hoy esto esté ocurriendo. Gracias, Emilio y gracias, Miguel Ángel. También, por supuesto, a dos senadoras y amigas que de manera muy entusiasta y de manera inmediata además se sumaron también a este homenaje, que son la senadora Blanca Alcalá y la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias. Y también destacar que el día de hoy, hoy que además se está concluyendo el periodo de sesiones, estén aquí con nosotros el senador Manuel Camacho Solís, el senador Humberto Mayanz, el senador Fidel de Médicis y el senador Benjamín Robles Montoya. En todo lo que vale su presencia, muchas, muchas gracias. Y también, por supuesto, a los amigos de la familia Girau, amigos y también alumnos, muchos de ellos. A Carmen Parra, a Mari Carmen Alaniz, por supuesto, a doña Silvia Lemus de Fuentes, a Mario La Vista, a Joaquín Díaz Canedo y a la embajadora Roberta León. Y muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy en el Senado de la República. Un día, los hombres decidieron terminar con todos sus problemas y entonces decidieron matar al absoluto. El absoluto que con distintos nombres se paseaba por todas partes, por todos los planos de la vida de los hombres. Se organizaron filosóficamente para darle muerte y como en un drama freudiano, le dieron muerte y los hombres fueron felices. Pero no les tardó mucho el gusto. Extrañaban al absoluto y tuvieron que crear un equivalente. Así nació la ciencia, la idea del progreso lineal y las religiones humanistas. El absoluto seguía rondando por ahí y ante el asombro de los hombres hizo su aparición un nuevo absoluto. Con una presencia distinta dictó su veredicto. Los hombres están condenados a seguir permanentemente con la búsqueda. Están condenados a la reflexión permanente y no tendrán ningún reposo. Pero los hombres sabían algo. Tal vez fue Adán, tal vez fue Prometeo, tal vez fue un hombre anónimo. Lo cierto es que los hombres designaron a los buscadores, designaron a los chicos expiatorios de la búsqueda, seres para el sacrificio, los condenados. Esos son los filósofos. Y hoy está aquí con nosotros uno de ellos, un designado por los hombres para esta búsqueda eterna. Está en su papel de hombre propiciatorio. Ha tenido que vivir entre ruinas y esperanzas, entre encuentros y creaciones, entre utopías de otros hombres. Está aquí con nosotros don Ramón Chiraba. José Vasconcelos advertía sobre lo peregrino de una filosofía latinoamericana. Decía que los filósofos son una clase universal y por eso mismo sus creaciones deben ser y son universales. Sin embargo, como no puede haber una filosofía latinoamericana o no puede haber una filosofía mexicana, sí puede haber filosofía hecha por mexicanos. Un intento de universalizar el pensamiento desde el interior de nuestras fronteras. Y don Ramón Chiraba es un filósofo hecho en México. Forma parte de aquella migración creadora de la Gran España. Es también un pensador que conoce a los mexicanos con todos sus asécumes, con todas sus voluntades, con todas sus carencias, con todos sus ímpetos y todos sus desencantos. Conoce al mexicano que es como todos los seres humanos, pero que es a la vez una entidad distinta. Es como todos, pero no es uno de todos. Sin aquella migración creadora, la filosofía pensada en México tendría muchas limitaciones. La grandeza mexicana, dígase lo que se diga, se sustentó en esta apertura hacia nuevas formas de pensamiento. Pensemos en Camino Barreda con Ponte, en Pedro Enríquez Ureña, en la generación del Ateneo, en la influencia de Gostos, de Rodó, de los grandes iberoamericanistas. Pensemos en José Gaós y en el portentoso Grupo Imperión. Pensemos en Emilio Uranga, en Leopoldo Osea, pensemos en Samuel Ramos. Ramos Chirao sabe que la filosofía se debe sustentar en todas las ramas del conocimiento humano. Sin embargo, sabe que la poesía es una forma del conocimiento humano. Sabe que la palabra es un instrumento de la razón y que la poesía es un hecho del arte de la palabra. Octavio Paz dice que Chirao, cierto, como decían las senadoras, es el puente entre España y México. Pero también Paz decía que es el gran puente entre la filosofía y la poesía. Por eso, Chirao le exprime todo su contenido filosófico a la palabra. La poesía, pues, de Chirao no es solamente un juego de la palabra, sino un divertimento de la razón. El mundo es complicado y está lleno de interrogantes, pero siempre está claro que los poetas algo saben. Algo saben los poetas, y Ramos Chirao es un excelente poeta. Su poesía es razón interior, no es panfleto, y en ese orden es una invitación a la búsqueda alegre, tal como corresponde ser a toda la búsqueda poética. Hoy, el Senado de la República se honra al honrar a Ramón Chirao. Se honra al poeta, al maestro de muchísimas y muchísimas generaciones, al filósofo, en sus horas profundas de búsqueda. Es un maestro que desde la UNAM ha pensado para todo el país. Ramón Chirao ha convertido a la cátedra en un espacio para que la razón haga lo que le corresponde. Rendimos hoy, aquí, además en este salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, un homenaje republicano a don Ramón Chirao. Él es un activo de nuestra nación. Al homenajearlo, estamos seguros, sentimos que debemos invitar a más mexicanos a conocer la obra del maestro. Ramón Chirao es nuestro filósofo, es la búsqueda de nuestras propias esencias. Por eso, muchas gracias don Ramón por estar aquí con nosotros. Gracias por pensar en México. Muchas gracias a todos ustedes.